Una turista británica fue detenida en Sri Lanka y posteriormente expulsada del país por tener un tatuaje de Buda en su brazo derecho. Las autoridades consideraron que el adorno en la piel de la mujer era una falta de respeto a la religión budista, mayoritaria en el país, según ha publicado The Guardian. La turista fue detenida en el principal aeropuerto del país este lunes y presentada ante el juez que ordenó su deportación, de acuerdo a un comunicado que publicó la policía de Sri Lanka. En el documento policial se lee que la mujer británica tenía tatuada una imagen de Buda sentado sobre una flor de loto en la piel de su brazo derecho. Fue llevada ante el juez de Negombo, quien ordenó su detención antes de deportarla. Además agregó que la turista británica acababa de llegar a Sri Lanka en un vuelo desde la vecina India. No se presentaron cargos en su contra, pero Sri Lanka prohibió su entrada. Otro turista británico fue deportado en marzo del año pasado por faltarle el respeto al budismo. En agosto de 2012, tres turistas franceses fueron decondenados a seis meses de cárcel por besar a una estatua de Buda, un acto que las autoridades consideraron una falta de respeto. En la foto, Sri Lanka, también, prohibió la entrada al rapero estadounidense a con en 2010, porque en uno de sus videos musicales, cantaba y bailaba junto a varias mujeres ligeras de ropa, delante de una estatua de Buda.